Por ella, por ella, solo por ella, con el heredero en el escenario, vamos allá Reguio Javier, Reguio Mauricio, Mario Luis, también, su pocaguera, Edgar y su pocaguera Giorgio Javier, Giorgio Javier, Giorgio Javier, Guayalpino, Giorgio Javier, Guayalpino Solo yo la he conocido, solo yo la he conocido, solo yo la he conocido, solo yo, ya que te necesito el agua Ella es la única mujer en la que calma mis penas Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella No, no Marco Cana, la Bajalé Déjame la por ella, déjame la por ella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Súbete a mi moto Vamos a vaciar En la Costa Verde Vamos a jugar Volterá a lo lejos en busca de la morfeo Volterá a lo lejos en busca de la morfeo Volterá a lo lejos en busca de la morfeo Volterá a lo lejos en busca de la morfeo Y ser más tu hermano fue la esa nobleza Nací en mi tremor, la plaza y la dicha Y ser más tu hermano fue la esa nobleza Nací en mi tremor, la paz y la dicha La paz y la dicha, la paz y la dicha Y al mirar a lo lejos en busca de la morfeo Y ser más tu hermano fue la esa nobleza Nací en mi tremor, la paz y la dicha Y ser más tu hermano fue la esa nobleza Nací en mi tremor, la paz y la dicha La paz y la dicha, la paz y la grifa La paz y la dicha Y la paz 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 Chupaca Jr. Chupaca Jr. Alinear. Ya lo estoy contando. Mantequilla y Susana, te abrimos. Chupaca Brera. Para Duco y Zoforaroni. Chupaca Brera. Para Duco y Zoforaroni. Chupaca Brera. Chupaca Brera. Chupaca. Cuando se te quise te niquitete. Chupaca. Cuando se te quise te niquitete. Chupaca. Buenapay! Buenapay! Chupaca. Chupacitos. Chupacitos. Lo veo, para Ricky Rico, para Buenos Aires, este loco, Gato, 5 y medio, Marilín, y por, yo, ¡huey carajo! Cuando yo te quise, te dije que te quise, cuando yo te quise, te dije que te quise, cuando yo te quise, te dije que te quise, y se llaman María, María Teresa, porque de mi vida me adoraste, y se llaman María, María Teresa, porque de mi vida me adoraste, y se llaman María, María Teresa, porque de mi vida me adoraste, Y se llama María, María Teresa, porque de mi vida, se me adoró, se me adoró, se me adoró. Y se llama Pachona Vicente, Papo Lancia, Pirito.